La directora del CEBE dijo que hay algunos niñitos que pasan por la pared que todavía no está terminada de construir y muchas veces se burlan de los niños con habilidades especiales. ¿Cómo podemos controlar ello o qué podemos trabajar para evitar? Bueno, no he tenido conocimiento, no se ha acercado la directora del CEBE a coordinar con la dirección de Bolognesi para poder evitar esto, pero en cuanto la directora pueda acercarse, coordinaremos con ella las secciones, porque nuestros estudiantes están hacia adelante generalmente, no están hacia la parte de atrás. No he tenido conocimiento, como le digo, no podría de repente dar una opinión al respecto, pero tendría que coordinar con ella para evitar esas situaciones de maltrato, de burla, que siempre se están incidiendo en las aulas, no hacer este tipo de discriminaciones. ¿Pero es parte de su política también de ustedes el tratar de ser inclusivo? Es un enfoque, ¿no? Es un enfoque en donde hay que tener en cuenta a esta población, evitar las discriminaciones de todo tipo, no solamente por los niños de habilidades diferentes o habilidades especiales, sino también con otras diferencias que se puedan hacer, de repente por cuestiones de raza, por cuestiones de repente de sexo, también de género, o también a veces que tenemos niños que vienen de la sierra también, ¿no? Así es. ¿Sus docentes están capacitados para poder instruir a sus alumnos y evitar la discriminación? Tenemos un currículo, ¿no? Donde precisamente hay capacidades que el docente debe desarrollar con sus alumnos, a la vez también echa mano de lo que es la tutoría del educando para evitar estas conductas discriminatorias, ¿no? Así es. ¿Una solución de repente que pueden ver entre las instituciones, tal vez que se termine de construir su pared de ello? Me parece que va a ser así, me parece que va a ser así, de manera que su infraestructura va a ser ya de uso exclusivo, ¿no? Y no va a poder ingresar ningún estudiante, porque en la parte del fondo de nuestra escuela, ambas escuelas, Bolognesi y Grano, también ocupan el espacio, ¿no? Y de repente, no sé en qué momento habrán ido hacia abajo, pero ya con el cierre de esta infraestructura, ya creo que se va a poner fin también a esta situación, ¿no?